Este miércoles arranca la Expo Construcción 2016, uno de los eventos más importantes en temas de construcción de casas o compra de lotes en el país. Ante esto en el Banco Popular ya tienen listo toda una logística para brindarle la mayor atención a los vecinos de la zona sur. Algo importante es que como lugar físico vamos a tener Pedregal, pero como lugar de atención en realidad las personas no necesariamente tienen que ir hasta allá. Cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional, a lo largo y ancho del país, desde la frontera sur hasta la norte, el Atlántico al Pacífico, cualquier oficina del Banco Popular puede presentarse del 17 al 21 de febrero y anotarse y tener las condiciones de la Expo sin necesidad de desplazarse hasta Pedregal. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal anunció que puso a disposición de la ciudadanía 165 propiedades, hasta con un 60% de descuento de su precio de avalúo para la próxima Expo Construcción y Vivienda 2016, que inicia este 17 de febrero. De esta forma, las familias y personas interesadas podrán adquirir un bien en las mejores condiciones, con precios que van desde los 4.5 millones de colones en adelante y que están localizadas en diferentes zonas a lo largo y ancho del territorio nacional. Asimismo, el Banco Popular ofrecerá un descuento adicional a las personas que adquieran una de estas propiedades durante los días de feria que va desde este 17 y hasta el 21 de febrero. Por otra parte, la entidad cuenta con financiamiento para la compra de estos bienes con una de las mejores condiciones del mercado, donde destaca el financiamiento del 100% del valor de la propiedad, una tasa de interés en colones igual a tasa básica pasiva y en dólares, tasa prime más tres puntos. Además, no se cobrarán gastos administrativos ni comisiones y los plazos van hasta los 360 meses. Son unos bienes disponibles, como usted lo dice, más de 150 bienes disponibles a nivel nacional, con condiciones especiales que también pueden aprovecharlos por supuesto en esta Expo. ¿Cómo puede hacer la gente? A lo mejor explicarle un poquito tal vez ese proceso para quien quiera acceder a una de estas propiedades. Claro, con mucho gusto. En realidad estas propiedades nosotros las tenemos disponibles en cualquier momento que se apersonen o vía página, que es www.ventavienes-medio.com. Entonces ahí pueden encontrarlo o bien venir acá a las oficinas, a cualquiera, digo acá para mencionar cualquiera del país y ahí puede tener la condición. Son condiciones especiales, porque en realidad no tenemos gastos, el avalúo se le da, no hay comisión, se le da también los servicios de notariado para que el gasto sea mínimo y obviamente la tasa más baja del mercado, que es tasa básica hoy al 5.95. Es una condición muy especial. También durante la Expo se ofrecerá variedad de promociones en trámites de construcción, compra o remodelación de viviendas. Nosotros tenemos diferentes opciones, lo que estamos tratando es que nuestros clientes y personas en general que quieran accesar a estos créditos puedan tenerlo, tanto en moneda en colones como moneda en dólares. En colones tenemos diferentes tipos, una que nosotros llamamos de tasa escalonada, que si la persona quiere arrancar el primer año con 7.75 y ahí va hasta tasa básica más 4, al final del periodo del crédito. También tenemos lo que llamamos nosotros la tasa no referenciada, o sea, la gente anda buscando a veces un poco más de estabilidad y ahí también se la vamos al 9.75. Si ya le interesa dólares, también tenemos al 6.75 iniciando por ahí. Entonces yo creo que tenemos todas las condiciones con plazos hasta de 30 años. Y un detalle muy importante es que a pesar de que la Expo Construcción se desarrollará en el Salón de Eventos Pedregal en Belén de Heredia, con solo acercarse a las oficinas del Banco Popular en la región Brunca y en la plataforma de servicios podrá acceder a las mismas condiciones de la Expo. Es decir, que no hace falta ir a esta heredia para obtener los beneficios del Banco Popular durante estos días de feria. Todas las personas que del 17 al 21 se acerquen a cualquier agencia del Banco Popular a nivel de todo el país, preguntan, simplecillo, que vienen a anotarse para ser parte de la feria y ahí nosotros los dinarios los dejamos incluidos. Ellos después presentan documentos y quedan participando con las condiciones como si hubiesen estado en Pedregal, obviamente disminuyendo el costo, pero no tienen que desplazar hasta allá. Y después tienen un periodo hasta que vencer el presupuesto, prácticamente un mes antes de iniciar la segunda Expo Construcción que se da en este país, para poder formalizar su crédito. Pero lo muy importante es que se acerquen a nuestras oficinas en todo el país y nosotros con mucho gusto la atendemos y le damos las condiciones de la Expo. Si desea más información puede comunicarse al teléfono 2211-7292 o dirigirse a cualquiera de las oficinas de la entidad en todo el país.